Efectos de meditar siempre en la pasión de Jesús Volumen 7, capítulo 63 Noviembre 9 de 1906 Doctrina dada por Jesús para su iglesia a través de su sierva Luisa Picarreta Encontrándome en mi habitual estado estaba pensando en la pasión de nuestro Señor y mientras esto hacía ha venido y me ha dicho Hija mía, me es tan querido quien siempre va pensando en mi pasión y siente desagrado y me compadece que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión y el alma, rumiándola siempre viene a formar un alimento continuo en el que hay tantos diversos condimentos y sabores que producen diversos efectos Así que si en el curso de mi pasión me dieron cadenas y cuerdas para atarme el alma me desata y me da la libertad Aquellos me despreciaron me escupieron y me deshonraban Ella me aprecia me limpia de esas escupitinas y me honra Aquellos me desnudaron y me flagelaron Ella me cura y me viste Aquellos me coronaron de espinas tratándome como rey de burla Me amargaron la boca con hiel y me crucificaron El alma, rumiando todas mis penas me corona de gloria y me honra como su rey Me llena la boca de dulzura dándome el alimento más exquisito como es el recuerdo de mis mismas obras Y desclavándome de la cruz me hace resucitar en su corazón dándole yo por recompensa cada vez que hace esto una nueva vida de gracia Así que ella es mi alimento y yo me hago su alimento continuo Así que la cosa que más me agrada es que el alma piense siempre en mi pasión Columen 11, capítulo 52 Abril 10, de 1913 Efecto del ejercicio de las horas de la pasión Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y estrechándome a su corazón me ha dicho Hija mía Quien piensa siempre en mi pasión forma en su corazón una fuente y por cuanto más piensa en ella tanto más esta fuente se agranda y como las aguas que brotan son aguas comunes a todos Así esta fuente de mi pasión que se forma en el corazón sirve para bien del alma y para gloria mía y para bien de las criaturas Y yo Dime bien mío ¿Qué cosa darás en recompensa a aquellos que harán las horas de la pasión como tú me has enseñado? Y él Hija mía Estas horas no las consideraré como cosas vuestras sino como hechas por mí Os daré mis mismos méritos como si yo estuviera sufriendo en acto mi pasión y los mismos efectos según las disposiciones de las almas Esto en la tierra premio mayor no podría darles Luego en el cielo a estas almas me las pondré enfrente Saeteándolas con saetas de amor y de contentos por cuantas veces han hecho las horas de mi pasión y ellas me saetearán a mí Qué dulce encanto será esto para todos los bienaventurados Después ha agregado Mi amor es fuego pero no como el fuego material que destruye las cosas y las convierte en ceniza Mi fuego vivifica perfecciona y si quema y consume lo hace con todo lo que no es santo los deseos los afectos los pensamientos que no son buenos Esta es la virtud de mi fuego quemar el mal y da vida al bien Así que si el alma no siente en sí ninguna tendencia al mal puede estar segura de que está en la llama de mi fuego Pero si siente en sí un fuego y mezcla de mal hay mucho que dudar que sea mi verdadero fuego Volumen 11 Capítulo 60 Septiembre 6 de 1913 Las horas de la pasión son las mismas oraciones de Jesús Estaba pensando en las horas de la pasión escritas y en cómo están sin indulgencia quien la hace no gana nada mientras que hay tantas oraciones enriquecidas con tantas indulgencias Mientras esto pensaba mi siempre amable Jesús todo benignidad me ha dicho Hija mía con las oraciones indulgenciadas se gana alguna cosa En cambio las horas de mi pasión que son mis mismas oraciones mis reparaciones y todo amor han salido propiamente del fondo de mi corazón ¿Has acaso olvidado cuántas veces me he unido contigo para hacerlas juntos y he cambiado los flagelos en gracias para toda la tierra? Por eso es tal y tanta mi complacencia que en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor que contiene precio incalculable de infinito valor y además cuando las cosas son hechas por puro amor mi amor encuentra en eso su desahogo y no es indiferente que la criatura dé alivio y desahogo al amor de su creador fiat fiat